¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, hacía tiempo que no hablábamos de Frank Cuesta y venimos con, bueno, aglutinado con dos informaciones, ¿no? Bueno, como sabéis, Yuji no para de subir mensajes encriptados para Frank Cuesta, evidentemente no van para otro. También entiendo que un poco va en parte a los haters, haters que ella misma se ha ganado, porque moralmente no ha sido justa con Frank. Abraham creo que hacerle pagar por algo que ha pagado durante toda su vida, algo que por leyes, pues bueno, confió en ella, lo pone a nombre de ella, ha palabrado para que al final le estuviera a nombre de los hijos y al final ha acabado a nombre de los hijos, pero por una módica cantidad de 165.000 euros, evidentemente es lo más feo que ha hecho vender a sus hijos a cambio de dinero. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Bueno, primero vamos a empezar con esta noticia y es que la novia de Yuji, la pareja de Yuji, es mujer de Frank Cuesta, menosprecia el dinero que les pagó por el santuario. ¡Guau! O sea, impresionante que esta señora, que no tiene nada que ver en esta película, que realmente ella lo único que tiene que hacer es vivir con ella y demás, y yo entiendo que de forma privada, pues hable, le asesore, ayude a Yuji y le dé su opinión porque al final es la persona que vive con ella. Pero realmente creo que está fuera de toda onda que públicamente, cayendo la que está cayendo, después de lo que ha hecho encima Yuji, poco más que desmerezca la cantidad de dinero que le ha dado, que si lo gestiona bien, tiene para vivir tres vidas, ¿vale? Sobre todo en Tailandia, hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Que sí, que para España lo mejor, sí, te da para una vivienda, pero tienes que trabajar para mantenerla. Pero que para ser Tailandia, ya han dicho los que viven allí, que esto es un dineral, un pastizal. Bueno, según Mundo Deportivo, después de unas semanas complicadas en las que Frank Cuesta ha luchado por su santuario de animales, en las que de Grefg fue fundamental en su directo 24 horas, hace ya unos días que el animalista ha recuperado el terreno que ya está a nombre de sus hijos, la gran dificultad de todo esto, más allá del dinero, ha sido la expareja de Frank, que incluso le llegó a dar plantón el primer día que habían quedado para la compra de la tierra. Con el tema ya resuelto, el estenista quiso mandarle un duro mensaje a Yuji y aseguró que su relación con ella sería cero. Evidentemente, una vez que Frank ha firmado eso y lo ha vendido, no quiere saber más nada de ella, que no va a malmeter con sus hijos en la relación, que él no quiere eso, pero que él no quiere saber más nada de ella. Y lo entiendo perfectamente. O sea, si yo estuviera en su pellejo, incluso me costaría no malmeter. La verdad, las cosas como son, vamos a ser sinceros, demasiado la que le ha liado. Vamos. Bueno, pero eso no ha evitado que el entorno de su mujer sí haya hablado de Frank. Todo ha surgido a raíz de un TikTok de Chris Korn, Chris Korn, llamada Rata, allí, ¿no? Con doble T. La nueva pareja de Yuji ha subido a su cuenta hablando sobre ella. Los comentarios de este se han llenado de mensajes sobre el santuario a los que ha respondido menospreciando la cantidad de dinero que pagó Frank. Ojito que Incoskai siempre está muy pendiente de todas las publicaciones de Yuji, de su nueva novia, de Frank y de todo. Y fijaros lo que nos presenta, ¿no? Bomba. Pareja de Yuji desprecia el dinero que le sacaron a Frank Cuesta por el santuario. Ese poco dinero no duraría, de todos modos. Tras publicar un vídeo sobre Yuji en la cuenta de TikTok de Chris Korn, pareja de Yuji, varias personas han puesto comentarios con... Vamos a continuar, nos metemos en X. Para recuperar el santuario. Con respecto al dinero de Frank, tuvo que darle para recuperarlo. A estos comentarios, Chris ha respondido menospreciando la cantidad que le dio Frank, está mal escrito. Recordemos que Frank pagó por recuperar el santuario 6 millones de Paz, aproximadamente unos 162.000 euros. Más gastos de transferencia, unos 165.000 al final. Y aquí tenéis, ¿no? Cuando nos conocimos no empezó... Bueno, le dice uno, ¿no? Cuando se acabe el dinero se acabó el amor, jaja. Y le responde Chris Korn, rata, con doble T, la novia de Yuji. Cuando nos conocimos no empezó por el dinero y nunca se tratará de eso. Deberíamos ser más sabios. Ese poco de dinero no duraría de todos modos. Tenemos el nuestro. Aquí otro que le dice el karma a Yuji. El karma, rata, solo quiere tu dinero. Y ponen el logo de una rata, ¿no? Oh, Dios, le responde Chris Korn. Oh, Dios, no me atrevería a tocarlo. Es demasiado pequeño. Ni siquiera para ella. No es suficiente. Ni siquiera debería alardear de ello. Es decir, como que está menospreciando la cantidad de dinero que le ha pagado como que es muy pequeño. Que es muy poco el dinero que se le ha dado. O sea, estoy flipando. Que se lo ha dado por la cara. Porque ha sido injusto que allí no pudiera ponerle a nombre de los dos o a nombre de él. Porque, bueno, si hubiera estado a nombre de los dos, mira, lo puedo llegar a entender que, bueno, vivía ahí los dos, era de los dos y le pagas la mitad. Pero no, le ha pagado lo que le ha dado la gana. Se hubiera valorado en, yo qué sé, en 200.000 y a lo mejor hubiera dado 100.000. Pues ya se hubiera ahorrado casi 70.000, ¿no? Bueno, mientras tengas dinero estarás ahí. Y Chris Corp responde, jaja, qué gracioso. Su dinero me crió desde que nací. Ese dinero ni siquiera le alcanzaría a ella. ¿Por qué alardear de eso si es tan poco? O sea, insiste en que es poco dinero. Claro, de puertas para afuera es mucho dinero. De puertas para adentro, para ellas dirán, uh, qué poco te ha dado. Si estuvo a punto de darte 220.000. Claro, ahora se le queda corto. Bueno, ¿qué pronto se te olvidó de la gente que te ayudó en el momento más malo de tu vida y tus hijos? ¿Dónde lo dejas? Por un amor ya llorará. Y Chris responde, la que ayudó o la que le metió también, la que tiene muchos problemas. Ella no, seguro. O sea, lamentable totalmente. Pero es que ojito, ojito con lo que os traigo. Porque como os digo, Yuji no para de subir mensajes encriptado contra Fran, contra redes sociales. Y a ver, yo entiendo que le está cayendo un hate impresionante. Pero que ella valore que tú lo que no puedes hacer son, es pedir un dinero a la persona que a ti te ha dado prácticamente la vida. Porque te ha ayudado y te ha salvado la vida. Si no hubiera sido por esa presión durante seis años en todos los platos de televisión. Liándola paradísima. Incluso arriesgándose de que le pudiera pasar algo viviendo en Tailandia, Fran Cuesta. Ojito. Porque bueno, que él te hubiera defendido viviendo en España, pues lo puedo entender. Pero viviendo en Tailandia, que lo podían haber quitado del medio. Ya sabéis que la policía allí es muy corrupta. Bueno, en este post pone lo siguiente, ¿vale? Si el dolor de alguien es tu tema de conversación, entonces necesitas ayuda. Las fuentes de entretenimiento que elijas dicen mucho sobre ti como persona. Bueno, las palabras humeantes o las personas humeantes, algo así quiere decir esto, ¿no? Pasamos al siguiente post. Bueno, al siguiente post no, perdón. No es el siguiente post. Es lo que pone aquí a la derecha, ¿vale? Lo que pone aquí es lo siguiente. Bueno, hay quienes eligen el camino equivocado porque no conocen otro. Son semillas venenosas y no podemos hacer nada al respecto. Simplemente observar desde lejos cómo se autodestruyen. Mejor mantenerse fuera de su alcance y enfocamos en nuestro crecimiento interior. Solo el amor nos salvará, ¿vale? Eso se lo dice una tal Dolors Tenas. Yo no sé si es que está a favor de ella o yo no sé, a favor de Yuji. La verdad que no sé, como hay gente que, bueno, la ponen a ella como si fuera la buena de la película. Yo todavía estoy flipando. En fin, mi gente, esta sería un poco la última hora entre Fran y Yuji. La novia de Yuji, bueno, desmerece que esa cantidad de dinero es muy poca. O sea, para colmo del esfuerzo que ha tenido que hacer Fran, que no tenía el dinero, que ha tenido que prácticamente rogar tanto por el futuro de sus hijos como la integridad de los animales, ¿no? Suscripciones y tal, para al final, encima desmerecer el dinero. Me parece increíble y algo súper feo y fuera de lugar. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.